Nos encontramos en el barrio Villa Parque Norte, en el pasaje San Cayetano. Este es el testimonio de Joana Cuenca, una madre soltera con hijos, que hace dos años prestó su vivienda a un efectivo de las fuerzas policiales de la provincia de Catamarca y no logra recuperar su casa. Este es el testimonio de Joana y también el pedido de justicia. Nos convertimos en parte de tu vida. Te acompañamos a todos lados. Te ayudamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Estamos acá, con vos. Porque somos diferentes. Centrocard. Somos como vos. Resulta de que yo le presté la casa. En realidad fue que yo quedé embarazada. Yo vivía acá, quedé embarazada y me entraron a robar dos veces. A este Varela lo conozco porque es amigo, vecino del departamento Santa Rosa, donde viven mis padres. Él también tiene sus padres ahí. Y él me hace la propuesta de entrar a mi casa, quedarse en mi casa, para que yo me pueda ir a otro lado y él cuidarme la casa. Como yo lo conocí a él, yo le digo que bueno, que está bien, pero que yo le prestaba la casa por el tema de que también necesitaba a alguien que se quede en mi casa y me la cuide más que todo. Cuando yo decido volver a mi casa, él me pide una suma de 30 mil pesos, donde yo no tengo de dónde sacar para darle esa suma y decirle que se vaya. Aparte yo le hice un favor a él de prestarle mi casa para que él esté. Es más, en diciembre del 2016, yo le doy a él una prórroga para que él consiga dónde ir a todo esto de mensajes y qué sé yo. Él nunca me contestaba después los mensajes, se desapareció, en donde yo decido hacer una denuncia en abril del 2017 para ver si lo pueden sacar de mi casa. Ya pasaron casi dos años van a ser y que yo sigo luchando por recuperar mi casa y no encuentro respuestas. Por eso hago público, para ver si alguien me ayuda con el tema este y bueno. ¿Por qué crees vos que no lo pueden sacar de la casa? ¿Por qué crees que la justicia no acciona? ¿Él tiene algunos contactos? La verdad que no sabría decirlo si los tiene, pero es algo que me da a pensar. Tuve muchísimos abogados, lo que creo y lo que me dijeron que se venden. Hasta hace poquito tuve otro y que lo cambié porque me enteré que es familia y todo de este tipo. Así que bueno, por eso yo... ¿A qué se dedica Varela? Él trabaja en el servicio penitenciario de Catamarca con su mujer Cecilia Melo y bueno, no sé por qué ellos en vez de hacer el bien están haciendo el mal y que nadie les ponga un alto. ¿Qué solicitan si en este caso tenés la documentación que acredita que esta casa es tuya? Totalmente tengo la documentación, está presentada en la fiscalía, todo, me pidieron testigo, me pidieron un montón de cosas, todo fue presentado. Las últimas presentaciones, bueno, las estaba haciendo mi abogado, pero es una cosa de todos los días y de no encontrar respuesta. Yo necesito recuperar mi casa y bueno, que le den el desalojo, que él se vaya, él tiene dos sueldos. Yo soy madre soltera, tengo dos hijos y no puede ser de que yo esté alquilando y él esté en mi casa y no lo pueda sacar. O sea, vine el viernes pasado a tratar de recuperar mi casa y la orden vino de arriba que yo como dueña me tengo que retirar de mi casa. ¿Por qué yo me tengo que retirar de mi casa cuando él se tiene que ir de mi casa? Porque él no está obrando bien y la casa no es de él. Fue abuso de confianza porque yo le presté mi casa porque éramos vecinos. Jamás me pensé de que él me esté, me haga esto.